Hubo unas preocupaciones en estas semanas respecto de lo que está pasando con los radares, particularmente en la provincia de Carchi. Hace dos días estuvo por acá el gerente de la empresa que se encarga de los temas del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para la Mancomunidad del Norte, que agotina 15 cantones pertenecientes a la provincia de Pichincha, Inbabura, Carchi, Esmeraldas también, 15 cantones, y nos hablaba justamente de este tema de los radares. Hay una decisión judicial que nos decían hace dos días, todavía no está en firme, pero sobre la cual el sector de la transportación pesada ha estado haciendo planteamientos. La devolución de aquellas multas, particularmente en el radar de Huaca, en la provincia de Carchi, sobre la carretera Panamericana. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado, está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días al país. Gracias. ¿Qué pasó finalmente con el radar de Huaca y con las multas que algunos recibimos, no me incluyo, porque a mí también me multaron en el radar de Huaca? Bueno, en realidad este tema de los radares es un tema bastante complejo. Además que usted es carchense, ¿no? Carchense, así es, de la ciudad de Tulcán. Entonces, en realidad, le comento, había una preocupación enorme debido a que en el mes de octubre del 2017, 18, perdón, en forma sorpresiva, se instalaron dos radares en aproximadamente dos kilómetros, que fueron ubicados en la Panamericana en forma sorpresiva, frente al cantón San Pedro de Huaca, en la provincia de Carchi. Entonces, no se había socializado, nadie sabía nada, y sin embargo, se establecieron multas por cada radar de aproximadamente 400 dólares. En el fin de año, en los feriados, muchísimos ciudadanos ecuatorianos viajan a la frontera norte con la finalidad de hacer compras, de visitar a sus familiares, etcétera, etcétera. Y se encontraron con la ingrata sorpresa algunas personas de que al pasar por Huaca, prácticamente fueron multados, ya que desconocían que se había establecido una disposición que no permitía circular a más de 40 y 50 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de vehículo en la Panamericana. En la sobre de la Panamericana. Cuando la ley de tránsito, sin embargo, establece la posibilidad de que puede circular usted hasta 90 kilómetros. Aunque esa Panamericana, ese tramo de la Panamericana sea considerado zona urbana de esta jurisdicción. Así es, y ese es el cuestionamiento que justamente existía. Pero hay tramos de la Panamericana que pasan también por poblados, por zonas altadas. Por zonas laterales de varios cantones del Ecuador, así es. Pero no todos los cantones tienen pasos laterales. Así es, entonces en este sentido prácticamente hubo ciudadanos que al ir fueron multados dos veces en menos de dos kilómetros y al retornar igual, o sea, multas de hasta 800 dólares y 1.600 dólares en las dos vías. Entonces fue una situación bastante alarmante. Y ante esto nosotros pedimos que se socialice, que se presente la documentación técnica, si existían las autorizaciones. Y en efecto no pudieron demostrar estas empresas de que en primer lugar no tenían autorización de la Agencia Nacional de Tránsito. No tenían autorización del Ministerio de Transporte, que legalmente es el encargado de la vía E35 a nivel de todo el Ecuador. Los estudios que se habían presentado para la implementación de estos radares habían sido mal copiados de la provincia de Imbabura. Porque inclusive presentaban con nombres de calles de la ciudad de Ibarra, etcétera, que no tenían nada que ver con el Cantón Huaca. Ante esta situación, todos los gremios del transporte de la provincia del Carche, unidos a las fuerzas sociales, el comité cívico, solicitaron y presentaron un recurso de protección auspiciado por la Defensoría del Pueblo. Y en efecto, el Tribunal Penal de la provincia del Carche acaba de dictaminar justamente que se tiene que devolver todos los valores mal cobrados por estos radares, inclusive la restitución de puntos. ¿A partir de cuándo? Desde la instalación del radar. Desde la fecha de la instalación del radar. Oiga, hubo, aparte de lo que usted nos ha señalado, de que se copiaron estudios de la provincia de Imbabura, ¿pero qué tan alto es el nivel de accidentabilidad, de siniestralidad en esa zona donde fue ubicado el radar? Justamente eso es lo que nosotros habíamos solicitado. Lo que consideramos que se debe hacer ahí es prácticamente la instalación de semáforos inteligentes. Falta luminosidad. Para que vayan midiendo el nivel de tráfico vehicular. Para que se vaya midiendo el nivel de tráfico. Falta la construcción posiblemente que hemos solicitado nosotros de pasos elevados. La instalación de señalétrica. Pero si sabe que los pasos elevados hay gente que no los utiliza. O sea, no me parece que son uno de los mecanismos más adecuados en nuestra sociedad. De todas maneras es una alternativa que mitiguen algo y ayuda a la seguridad vial. Reductores de velocidad, capacitación, etc. Hay una cantidad de medidas que se debían haber implementado y que estamos pidiendo también que se lo haga. Y en efecto, pues la situación es tratar de contribuir a que la seguridad vial se fortalezca. Pero la seguridad vial no se puede confundir solamente en esconder un radar en una vuelta. O en esconder un radar en algún punto determinado. Y pretender con esto tener un sentido radar estragamonedas o con un sentido recaudatorio. Nosotros estamos planteando algo más importante. Que se instale dispositivos GPS de rastreo satelital. Que no solamente le permitan a los vehículos del servicio público estar controlando la posición o la ubicación de estos vehículos. Sino que en todo el trayecto, no en un punto determinado. En todo el trayecto, desde el origen hasta el destino, se parametrice una velocidad máxima. Y entonces, unidos a una central de monitoreo, se puede visualizar la velocidad máxima permitida para ese tipo de vehículo. Y con eso estaríamos tomando una medida tecnológica, moderna, que ayuda realmente a prevenir la velocidad en todo el trayecto. Y no en un punto, como hoy se está dando en el Ecuador, lugares escondidos en donde se están instalando algunos radares. El pasado martes estuvo acá Juan Manuel Mantilla, gerente de Móvil de Norte, empresa pública que es la que se encarga de los temas de tránsito de 15 cantones de la Mancomunidad del Norte. Él hizo referencia a este tema, pero señalaba la sentencia o la resolución judicial no está en firme porque todavía es susceptible de apelación. Y que por ende, no se puede pensar aún en la devolución de los recursos fruto de las multas recaudadas a los conductores infractores. Bueno, realmente el fundamento, no existe ningún fundamento. Primero actuó ya un juez, luego el juez ha pasado al tribunal penal. El tribunal penal ha establecido prácticamente una decisión y la medida que ellos la tomaron lo saben que es absolutamente ilegal, inconstitucional. No tienen la autorización del gobierno nacional, no tienen la autorización de la agencia de tránsito, no tienen la autorización del EMETOP, no tienen autorización del GAD municipal como estamento, como cuerpo colegiado. El conjunto de concejales nunca tomó una resolución, es decir, una ordenanza municipal. Únicamente el alcalde, que como todos sabemos, pues el alcalde es el representante. Pero si no hay una disposición infirme del GAD municipal, no lo existe. Los estudios están mal copiados, etcétera, etcétera. Hay una serie de anomalías y evidentemente la Defensoría del Pueblo por eso ha tomado una resolución y justamente es la que presentó esta denuncia, esta apelación. Y prácticamente en este momento lo que existe es una disposición para nosotros en firme que será ratificada en cualquier instancia y que realmente pues fue inconsulta, no fue socializada y que ha afectado a miles y miles de ecuatorianos, porque en forma sorpresiva que le digan a alguien por la Panamericana, vea, ya no se anda a 90 kilómetros, sino por aquí. Oye, ¿cuánto se ha recaudado desde la instalación del radar? Desconocemos realmente en forma exacta, nadie sabe. Ese es otro tema que preocupa. Porque deberían, esos fondos deberían ser auditados. Claro, en la última audiencia que existió en el Tribunal del Carchi, justamente le comento que el GAD Municipal de Tulcán certificó, de Huaca, perdón, certificó que no ha ingresado un solo centavo a las arcas del municipio de Huaca. Entonces ahí es como decía Vladimir Álvarez en alguna vez. ¿Dónde está la plata? ¿A dónde está la plata? Oiga. Porque es un tema que se tiene que aclarar. Correcto. Rápidamente, usted representando al sector de la transportación pesada estuvo hace pocas semanas en la Asamblea Nacional, hubo una movilización también de dirigentes del sector de la transportación pesada y también interprovincial, intraprovincial, etcétera, dentro de este debate respecto de los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La postura de ustedes no ha sido bien vista por una buena parte de la sociedad en el sentido de que plantean una modificación sobre el tema de la reducción de puntos y las multas. ¿Ustedes insisten en que se debe eliminar el sistema de puntos? Bueno, es importante, Fabricio, que aquí el país conozca cómo es el antecedente histórico de este tema de puntos. ¿Usted conoce? También fue un modelo mal copiado. Que este sistema de puntos justamente fue un modelo mal copiado porque se copió una parte de la legislación de tránsito de España. Entonces, a alguien se le ocurrió que copiando un artículo de España se lo podía haber implementado en el Ecuador. Pero lo que ocurre con la Ley de Tránsito es que la Ley de Tránsito realmente es una ley que tiene una serie de parches, de reformas, un verdadero Frankenstein jurídico lleno de reformas sobre reformas que no tienen un sentido integrado ni de visión integrada. La Ley de Tránsito no tiene con claridad una política que con claridad regule el tránsito y el transporte ecuatoriano y establezca que debe haber una entidad técnica como debe ser la Agencia Nacional de Tránsito que legisle a nivel nacional y que todos los estamentos del Estado, municipios, organizaciones privadas y públicas se alineen a esta gran política nacional porque el Ecuador es uno solo, es un Estado unitario. No puede haber más de 200 entes legislando en contravía. Mira lo que pasa en Huaca. Saca una legislación, un municipio y mañana saca otro en Ambato, pasado mañana otro en Loja y entonces la revisión técnica vehicular de Tulcán no es válida en Quito, la de Quito no es válida en Guayaquil, la de Guayaquil no es válida en Loja, en Quito se les ocurre que la disposición es una, en Ibarra otra, en Tulcán otra. Entonces, esto es un caos jurídico. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se ordene la ley y que haya dos grandes políticas. Una política de regulación y control a cargo de la NT y otra política de seguridad vial que no le existe en la ley. No hay política de seguridad vial, nos quejamos todos los días, pero no hay una política estructurada de seguridad vial. Y en este sentido, lo que ocurre, hemos sacado las estadísticas de los últimos 10 años y es de que en los últimos 10 años los accidentes de tránsito no se han reducido. Todo lo contrario, han aumentado proporcionalmente de acuerdo a la población ecuatoriana. Pero eso quiere decir que las reformas a la ley de tránsito, por un lado, no funcionaron, pero que los conductores tampoco están, digamos, mejorando sus prácticas y sus conductas detrás del volante. Puede ser en parte, pero en la más grande causa, nosotros consideramos que es el gran desorden. Mire, ¿qué es lo que ocurre? No hay una política de seguridad vial, no hay quien se encargue de establecer en el país, en ciudades y en cantones y en carreteras, quién hace señalética y dónde están los recursos, quién hace semaforización inteligente, quién hace reductores de velocidades, quién estudia entre carreteras que se construyan playas de estacionamiento y de descanso para que conductores privados y públicos puedan bajar la fatiga, como existe en otros países en el mundo. ¿Quién hace capacitación integrada por prensa, radio y televisión, articulada a una política de capacitación en escuelas, colegios, inclusive universidades, para que esto sea una política de Estado? ¿Quién levanta estadísticas y puntos negros de los accidentes para que se tomen acciones correctivas y se pueda establecer acciones mejoras? Pero todas esas cosas, digo, funcionarían siempre y cuando los conductores también pongan de parte. Pero por supuesto, pero mire, si aquí en este país la autoridad establece la posibilidad de entregar licencias para que en siete meses salgan a manejar trailers y grandes buses... ¿En cuánto tiempo se deberían capacitar? Debería ser en dos años, como anteriormente era, y debería haber ascensos de categoría de licencias cada dos años. Pero antes, cuando eran dos años, también hubo tráfico de licencias y compra de licencias. Eso también tiene que ser auditado, tiene que ser verificado, tiene que ser revisado, pero realmente eso no existe. Entonces, en este sentido, estas políticas erróneas del Estado dan para llegar a la conclusión de que el sistema de puntos mal copiado de España ha fracasado en el Ecuador. ¿No se debería fortalecer ese sistema en lugar de eliminarlo? Claro. Esto del sistema ha servido más bien para el chantaje y la corrupción en las carreteras. Entonces, nosotros lo que planteamos es crear una subsecretaría técnica, una secretaría técnica de seguridad vial que ejecute todo lo que acabo de mencionar y crear más que nada, Fabricio, un fondo económico de seguridad vial. Nosotros aportamos millones de millones de dólares. Mire, solamente en recursos del SPAD, que todos los ecuatorianos pagamos en la matrícula, yo conozco que hay más de 150 millones de dólares sin utilizar. Y entonces, ese dinero tiene que ser reinvertido en la seguridad de los ecuatorianos, pero en una forma técnica. Pero no se trata de solamente malcopiar una ley y ponerse a disposición. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es de que se tiene que crear una verdadera política nacional de seguridad vial y no solamente tener ese enfoque. Ahora, ¿por qué también se plantea eso? Porque desde el punto de vista constitucional, todos los ecuatorianos supuestamente somos iguales ante la ley. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿por qué no se pone un sistema de puntos a los abogados? ¿Por qué no se pone un sistema de puntos a las enfermeras? Etcétera, etcétera. Tal vez porque la naturaleza es diferente, Luis Felipe. Posiblemente, pero sin embargo, también usted recuerde, Fabricio, que este momento en la ley se tiene... Mire usted que, por ejemplo, en el COIP hay un artículo que sanciona la mala práctica profesional para el resto de actividades, ¿no? Correcto, y así debería ser también. Y de hecho lo existe, le cuento, porque la sanción para el conductor profesional está en baja de puntos por una parte, que posiblemente lo puede dejar un conductor sin profesión. Y eso no solamente lo hablo para el sector público, sino para todas las personas que tienen un vehículo en el Ecuador. En segundo lugar, existe el tema penal de la prisión en caso de situaciones determinadas en el COIP. En tercer lugar, existen sanciones económicas. En cuarto lugar, existen sanciones a las operadoras. E inclusive hoy se plantea incrementos de sanciones a las operadoras. Entonces, creemos que el enfoque sancionatorio ha fallado. Y lo que estamos planteando es un cambio de visión en la ley. Que haya una política. O sea, cuestionamos la seguridad vial y está bien. Todos queremos fortalecer, porque es uno de los principales problemas. Pero yo le pregunto al Ecuador, ¿cuál es la entidad encargada de ejecutar la seguridad vial en Ecuador? No lo existe en este momento. Hay un pacto de seguridad vial, que es un acuerdo de buena voluntad entre actores privados y públicos. Pero hace falta más. Hace falta una institucionalidad y unos recursos orientados a la seguridad nacional. El tema está ahí. El debate se ha planteado. Y estamos expectantes, obviamente, del desarrollo de ese debate a nivel nacional, que no solo debería circunstribuirse a nivel del Parlamento, sino también de todos los actores que conforman o que tienen que ver con el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Luis Felipe, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias, señor Fabricio. Muy amable. Luis Felipe Pizcaíno, en nuestros micrófonos. Él es el presidente de la Federación del Transporte Pesado. Conversando con nosotros sobre su propuesta respecto de las reformas a la ley de tránsito, así como también ese tema vinculado a la polémica por el radar en el sector de Iguaque, en la provincia de Carchi. Tema que también ha generado controversia en las últimas semanas. 7 con 10 en la primera hora. Pausa.